Como comenzó Fuiste tú La que al fin me buscó Suele suceder Como ayer Ya dolió, si dolió Tantas preguntas que dijiste solo con tener Para ti Ya pasó Y ese tatuaje que dijiste solo comprende Solo tú Solo tú Y ahora me toca a mí Voy a volverte mala Te acordarás de mí Te quitaré las ganas Y ahora me toca a mí Voy a volverte mala Te acordarás de mí Te quitaré las ganas ¿Cuánto te esperé Para ser Como tú Como tú Sueles Recordar Lo peor Para hablar de los dos Dolor Un fantasma que dijiste solo con tener Para mí Ya pasó Un nuevo beso que dijiste solo con tener Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Te quitaré las ganas Te quitaré las ganas Y ahora me toca a mí Voy a volverte mala Voy a volverte mala Te acordarás de mí Te quitaré las ganas Oh, 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 oh